Para la difusión, cierta nuestra mirada, respeta mi mascarunción, para los novios, para mi parte, cabeza a cabeza, a la puerta de la esquina, está el amor, y me temen mucho, esperen, esperen melancolías. Para la difusión, cierta nuestra mirada, respeta mi mascaruncia. ¡Gracias! 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 Y estas sesiones secretas porque decidiste hacerlas públicas. Y bueno, porque ya era el tiempo de hacerlo público, era como los papeles de Pentágono, antes de que se quemen o que lo cambien. Entonces bueno, vamos a contar todo, y bueno, poco es eso. Secreta es porque nada, lo grabé en un momento que por ahí no era la intención de salir a tocar, más que nada de grabar y de componer, y al haber cada invitado fue poniendo su granito de arena y se convirtió en un disco. Saben, vos nos contabas recién que aparte de músico, compositor, dos productores de banda, y digo, un disco que ya tiene un par de años, grabado hace un par de años. En realidad no, se terminó de grabar fin de año pasado, comenzamos en el 2012, grabando las primeras maquetas, como se dice, y le dimos la forma final, así, fin de 2014, antes de ir a Madrid. Está bien, que no nos vas a contar el viaje a Madrid, pero digo, una vez que, bueno, el fin de 2014, cuando estabas haciendo la producción final de Arco, y escuchabas un tema, o algunos de los carreros que habías grabado en 2012, y como toda expresión artística, tiene signos de la época característicos, le sonaba algo, como decir, no, acá le tengo que agregar algo, porque me quedó, me quedó 10.002. Sí, por ahí un poco a veces, nada, siempre hay cosas que uno quiere retocar, pero en realidad me despojé un poco y lo traté de escuchar como un oyente, y dije, no, estas son las 10 canciones, se completó bien el álbum, por así decirlo, bueno, yo, que lo conozco, sé cuál está cantada y qué época, pero en realidad, si lo me pongo así, medio oyente, no sé dónde hacerlo, claro, así que estoy contento con estas 10 canciones, de hecho, vamos a tocar estas 10, pero a lo mejor vamos a hacer algunas canciones más. Los 10 temas de disco son compuestos por vos, sí, por mí, letra y música, pero bueno, con mucha influencia de banda, de banda de rock, no es un proyecto donde la voz canta y la música va por atrás, sino que hay muchos del rock, muchos también claros de guitarra, los de intercados, entonces el aporte de cada uno es importante en el estudio también, del batero, o sea, el grabó Hernán Rota en batería, Tomás de Carly, son todos amigos y talentosos, Leandro Marino, Lucas Marino, los nombro, porque nada, ellos son parte del disco como yo. Claro, no es que les tenés que aportar a esto, no, 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 sino que, como bueno, estamos en la sala de ensayo, vamos a probar. Exacto, acá, sí, 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 a mí me gusta desayunar como banda, me gusta, digo, hacer todo uno, porque a la vez uno empieza a restar a veces. Obviamente hay que uno tiene sus opiniones, a veces aceptarse, a veces no. A eso me iba a referir, siendo de los músicos, con personas de estambóticos, ¿Cómo decirle cuando estás tocando con un amigo, por qué me ha pasado de tocar en banda, y no soportar lo que está tocando el baterista, y vos le digo, mira, es un desastre que lo están haciendo, yo siempre he quedado sin baterista mucho menos, como se le dice, como productor. Sí, mira. No, con la banda, con los chicos, no, nunca, no me pasa ya, porque es como que yo los conozco, somos chicos, sabemos para qué lado, ellos saben, lo que a mí me gusta, lo que me gusta a ellos, lo que ellos también aportan, o sea, nos conocemos, y aparte de nada, ellos me pueden decir a mí, no, esto me parece que no va, y yo me lo tomo bien, y yo también puedo decírselo, o sea, no hay filtro, ¿entendés? Porque no hay ninguna mala intención, entonces se puede llegar a opinar algo, y decir, no, probemos esto, lo otro, pero para mí la mejor parte de eso es decir, no, a mí no me gusta, no, sino decir, no, probémoslo, escúchémoslo, y después lo decidimos, entonces, porque por ahí, uno está ahí en el ensayo, armando la canción, y después cuando te pones en feliz, a lo que dijo, te da razón, entonces, no, grabémoslo, probémoslo, y después decidimos, no, no tomemos la decisión apresurada por allá, tenemos tres o cuatro opciones de la canción, y después decidimos, bueno, yo, yo, yo espero que te hiciera otro tema, porque estamos agotados con el tiempo, porque el señor se tiene que ir apurado, bueno, ¿qué queréis? no, ahora me quiero, se puede tener una salida de la otra, ya, 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 ya. ¿Las nievas o sí? No, no se me hagan girar. Las nievas se tienen que esperar un rato. Bueno, ¿qué tema podemos escuchar del disco? Bueno, ¿qué quieres? ¿Algo movido, algo medio...? Algo movido, algo movido, porque a esta hora hay que levantar al público del otro lado. ¿Quién los marcó a ustedes? Musicalmente. La pregunta es muy abierta. Ahí el marco, pero bien. Bueno, ¿y a vos? A mí, el Indio Solari. Bueno, ok, esta canción se llama Me Marcaste. Este es el tema número uno del disco. Y está dedicado a Perón y al Indio Solari. Muy bien. Me Marcaste. ¡Suscríbete! 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 Digamos Bueno, nada Mandé un tema El tema que escuchabas Me marcaste Lo mandé ahí Y me escribieron A los tres meses Que había quedado Y que bueno Que viajaba en octubre Al festival Así que Viajé en octubre Llegué el 7 A Madrid Y el 11 Estuve tocando en vivo En el medio O sea En el tema 5 Del disco Antes de grabar Antes de Empezar a todo esto De Madrid Grabó Javi Jiménez Que es un cantante De una banda española En las platos rotos Ajá Cuando le comenté Que quedé en el concurso Y lo voy a ir Me dice Tío, te vienes a casa Y bueno Me quedé en la casa De Javi En el bandero rock Pero fue ese dicho Te llevaba Le mandaba a la casa El primo Que se llama Javier También Llamando un besagrante Bueno, no toquemos Ese tema Bueno Seguramente Los que están escuchando El podcast Sí Un besagrante Bueno Entonces nada Tocamos el 11 Madrid En el FNAC Que es como Uyen y la TN Un poco más grande Ajá La gente está comprando Discos, libros Y tiene un anfiteatro Y bueno Yo estaba con el piano Y bueno Se empezó a centrar La gente Se quedó Y después En la otra mitad De el show Subieron los platos rotos Y hicimos un juego De rock and roll Y ahí arriba El show Ahí parte de eso Está en YouTube Si vos pueden Son un romero Hasta YouTube Ves algo De lo que fue Madrid Después toqué En la librería Artimáñez Una librería Un poco más chica En el barrio Las letras de Madrid Hermoso Y toqué En varios pintos Que son varias Puertas del Sol Así que nada Increíble Fue a Barcelona También En Barcelona Fueron a Messi Sí Tengo un video Ahí con Messi Así que Pero bueno La verdad que sí Te ganas O sea Quedaron muchos amigos Muchas lindas experiencias Y ganas de repetir Pero bueno No sé yo Todo es tan incierto Que puede que se dé Como que no Aguanta con todas las pilas En el 9 Viste Pero después del 9 Sí Tengo la idea De empezar a planificar La segunda gilita Ya Acá el disco Lo vas a decir De forma independiente Sí Sí En realidad La idea es Hacer Moverlo yo O sea Si alguien se suma Buenísimo Pero si no Seguimos remando Si ese alguien Se llama So Y termina con Y Mejor ahora Sí Obviamente Todas las ofertas Se escuchan Pero no Todo bien Nada Yo estoy acostumbrado A dar O sea Y bueno A jugar con las cartas Que vienen en el vaso Entonces Creo que Si no Uno se está esperando algo Nada que tengas que esperar Llega Entonces Si lo estás suplando No va a llegar Así que Seguir Bueno Buena actitud El mejor suplante Yo estaba esperando En el banco Y llegó Pero con excepción Pero no estabas esperando En el banco En realidad No Estabas trotando Estabas trotando Ya estaba Él iba aplastado En el sub Estaba en la tarde A la mañana Y alguien me dijo A la noche Vas a tener tu premio Ahí está Bueno Vamos a salir de acá A preguntar ¿Qué soy el premio? Claro Claro Bueno Ahora Tenemos ahí Una cena show Ah Muy legal En la comida Le recordamos a todos Que estamos hablando Con Hernán Romero Se va a presentar El martes 9 de junio A las 21 a 30 horas En Boricorriti 5568 A los centros Pueden En Tiquete O en el mismo teatro Y va a presentar Sesiones secretas Que oficialmente Con artistas Y citados Etcétera 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 Pero que me encantaría Bueno Que todos los que puedan Se vendió bastante O sea ya la parte De abajo se llena O sea ya llenan Los que son balcones Se dice Así que bueno Poniéndole todo Para que salga a todos Y como dice La reconocida Historia De la canción de Rock Pueden venir Cuando quieran Claro Bienvenidos Al tren Hoy estamos Pero que cosa Nos pedimos un tema tuyo Bueno dale Lo elijan ustedes De alguna forma Para hacer la rutina De la que vamos a hacer Yo voy a ir No en realidad No no porque en realidad Pará Porque acá pasó algo Alguien se levantó Acá Alguien levantó la bandera Y bueno Yo por mi lo vuelvo a pedir Porque De ninguna manera Vamos a escuchar un tema No ahora vamos a escuchar Un tema tuyo Después hacemos una música De nuevo Así no se nos da Pero después Por favor De nuevo arrimar Y yo no sé Cómo no Muchísimas gracias Por haber venido Gracias Un tema ahí Si quieren El plan de lo ideal Bien Queremos Esto 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 Gracias por ver el video.